Música A ver esta gente que está por acá Un chico que están... Hola, buenas ¿Cómo va? Claudio Belotti, mi nombre ¿Ustedes? Daniel es mi nombre ¿Daniel? Daniel Sí, que están acá ¿Qué son estos? ¿Cayak? ¿Cayak dobles? ¿Cayak dobles? Dobles Estoy de turista acá recorriendo Y me parece que debería navegar un poquito el río Paraná ¿Cómo no? Con mucho gusto ¿Se puede navegar? ¿Esto es seguro? Pero cómo no, muy seguro ¿Sí? Muy seguro ¿Cuántas posibilidades tengo que me dé vuelta? Y del 1 al 10, un 3 Ah, bueno, entra Está bien Sin intención Y con intención podemos poner un 9 Está bien ¿Y la experiencia? ¿Los turistas quedan conformes? Sí, sí, muy conformes Muy conformes Mucha gente que no... Hay mucha... Se piensa que no tiene vida, ¿no? Que el río, que la isla es... Que no saben qué es Que es puro bicho Que es pura cosa mala Y es al revés Mucha gente Mucha gente que vive de eso Mucha gente Muy humilde Que le gusta también que lo visiten Y que vean Y que valoren lo que hacen Y bueno, y allá en la isla nos esperan Con un pescadito a la parrilla Que tuvimos desde hoy ¿Ah, sí? Se retrasó el almuerzo Pero todavía está Todavía calculo que nos están esperando ¿Chaleco tenés? ¿Chaleco tengo? Porque yo tengo miedo, ¿eh? Sí, cómo no Tengo un poquito de respeto al río Me parece bien Igual... ¿Con eso alcanza? Sí, con esto alcanza ¿Sí? Sí, sí, sí Igual yo... Vamos a probar, ¿eh? No tenga problema Yo si me permití voy a ver si encuentro algo más, ¿sí? ¿Me dejás? ¿Algo más? ¿Cómo no? Permiso, ¿eh? ¿Te viste ahora? ¿Te viste ahora? ¿Te viste ahora? Voy a remar un poquito Que estoy medio cansado Sí, sí Nos duramos La costanera me baja ¿Han ido alguna vez al flotero municipal? ¿Conocés? No Acá ¿No? Museo de la isla Muy, muy lindo lugar Ajá La gente no lo conoce Hay parrillas Hay un lugar fantástico Para pasar un día ¿Tu lugar preferido, digamos, para ir al río? Sí, sí Sí, sí Totalmente, sí En lugar de Mucha calma Especial para ir en familia Bueno, ya, a ver Tiene Algunas comodidades Para lo que es la isla Se podrían considerar comodidades Y bueno, vamos No hay que pagar peaje Nada, no No hay que pagar nada Por ahora no Ya vamos a ver ¿Vamos? ¿Vamos? Lo pensamos ¿Vamos? Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Soy de Córdoba, soy de la provincia de Córdoba De un lugar que no tiene un río Ni cerca Por eso probablemente mi tanto amor Al agua Yo soy médico Y fui buscando distintos horizontes laborales Y acá estoy Me gustó mucho el islote, me gustó mucho el río Me gustó la gente Me gustó esta cuestión Tan pasiva Del entrerriano De dar amistad y entender la amistad Y dentro de eso Lo autóctono, como son, por qué son En este momento Y cómo se vive en esta zona Betito ¿Todo bien? Perfecto Yo ya me Ya me siento con coraje No lo voy a usar a eso Para dejar los flotadores ¿Vengo con vos ahora? Bajo amigo ahora, sí ¿Qué pasó? ¿Se quejó Nicolás? ¿Que no remaba algo? Parece que había algo así Hubo alguna queja Hubo... ¿Hay onda con Nicolás? Bueno Bueno, mi primera vez Pero... No, demasiado vez No, creo que él No se sentía a tu nivel Bueno, está bien Bueno, me subo a este Le doy un poquito de vergüenza Es probable Es probable Es probable Es probable Suelo avergonzar a mis compañeros Bueno, vamos en este ¿Te ayudo con algo? Vamos en este No, no, no Si queréis poniéndote el servoído Listo 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 CC por Antarctica Films Argentina